Y ahora están invitados todos a jugar a Descubriendo. Juega en primer lugar justo aquí en el plató. Justo tenemos la cuadrícula como cada día. Y hoy esconde una imagen relacionada, lo decimos así en genérico, el mundo del arte. ¿Preparado? Vamos a ver la cuadrícula antes de las preguntas, que siempre son muy buenas pistas. Atención. Ahí está la cuadrícula que esconde esa imagen. Y señor Closas, vamos a ver cómo se mueven los numeritos. Estos 12, 12 números, 12 casillas. Y vamos a descubrir la número 3. Ahí está ya descubierta. A ver, a ver, que intuye justo. Y atención, porque Pilar Vázquez cada día nos trae unas preguntas que son esenciales, que son grandes pistas. Hay que responderlas correctamente para poder descubrir más casillas. Hola, Pilar, bienvenida. Y vamos con la primera. Pues muy atento, justo ahí va la pista pregunta. Bienualmente se esconde el título de Capital Mundial de la Cuchillería. En 2018 se le concedió a la ciudad francesa de Thiers. Y en 2022 a una ciudad española. ¿Sabría decirnos a qué ciudad? ¿Puede ser Albacete? Correcta su respuesta. El origen de la cuchillería en Albacete se remonta al siglo XV. Y hoy en día esta ciudad destaca nacional e internacionalmente por sus cuchillos y navajas. Muy bien, justo adelante. Bien, respuesta correcta, justo. Bueno, pues piense en la pregunta que ha formulado Pilar. Y ahora vamos a esa cuadrícula. Atención. ¿Qué número, qué casilla desea descubrir? ¿Su favorita? La siete, que si no es mi favorita se le acerca mucho. Ah, sí, sí, son las más solicitadas por nuestros queridos concursantes. Bueno, pues ya tenemos la siete también descubierta. ¿Y qué les dice? ¿Qué les dice lo que están viendo? En este caso, a justo que puede responder. A ver, ¿qué se le ocurre con lo que ve? Bueno, parece un fotograma de una película, cuchillos, puede ser Scream. Scream, ¿qué es Scream? Una saga... Estas películas, ¿es de miedo? ¿Un poquito? Sí. ¿Sí? De sustos. Es que huyo de esas películas. Cuéntelo usted, cuéntelo usted. Estamos en horario protegido. Es de susticos y un asesino encapuchado que va persiguiendo a chicas guapas por lugares insospechados. ¿Y lleva una máscara? Ah, sí, lleva una máscara, creo que está basada en el grito de Munch. Así, una máscara blanca como angustiosa y va vestido de negro. Ah, claro, claro. Y homenajea también a los clásicos del género slasher, que llaman. Ah, bueno, qué bien se explica, ¿verdad? Isabel, Rubén, ¿qué les parece lo que dice Justo? Intratable está. Intratable, dice Isabel. Tampoco es eso. Rubén. Yo creo que nos debería dar permiso para ir a tomar un café mientras tanto, descansar un poquito, porque es tontería que estemos aquí en plató. Pero con lo majos que son nuestros concursantes. Eso también es verdad. Sí, me cae bien, pero... Muy bien, como figuración es figuración de lujo en esta prueba, ¿eh? Piensen que es de lujo. ¿Le decimos que sí? Venga. Es que tenía más preguntas, Pilar. Y precisamente la tercera, ¡ah, qué casualidad! El grito de Munch en la tercera pregunta, claro. No, no, efectivamente, muy bien, justo hoy en Descubriendo teníamos una película, concretamente la que ha dicho Justo, Scream, dirigida por Wes Craven. En esta saga, el villano que lleva una máscara que recuerda el rostro del personaje del grito de Munch, menos mal que no lo vemos ahora, llama a sus víctimas por teléfono antes de acabar con ellas, usando como arma un cuchillo. Una de sus primeras víctimas fue el personaje interpretado por Drew Barrymore, que a pesar de encabezar el cartel de la película, solo duró unos pocos minutos en pantalla, pobrecita, provocando un gran impacto en los espectadores que creían, que creían, ¿verdad, Justo?, que iba a ser la protagonista de la saga. Sí, sí. La recuerda, claro, ¿verdad? Sí, la recuerdo. La vi en el cine, sí. Y digo, cuando ella, el papel que interpretó pequeñita Drew Barrymore, ¿verdad? Ah, claro, hombre, la niña de E.T., qué maravilla. La niña de E.T. Era Scream. Justo, bravo. Hoy en Descubriendo ha conseguido 300 puntos. Si quiere participar en Saber y Ganar, envíe un correo electrónico a concursarsaberyganar.rtve.es con su nombre, dirección, teléfono y acompañe una fotografía o escriba al apartado de correos 3223 08080 de Barcelona, indicando también sus datos. Pues ya lo saben, es muy fácil venir aquí a concursar, a Saber y Ganar. Les estamos esperando cuando quieran. Encantados de recibirles en el plató número 4, el plató Sergi Schaaf de RTVE en San Cugat. Y aquí están nuestros concursantes. Aquí tenemos a Rubén con 160, Isabel 290, justo primera posición, 730. Bueno, pues a ver qué ocurre ahora con la siguiente prueba.